Capítulo 8 Peor enfrentamiento Con Polnareff a bordo, los cruzados emprendieron un viaje en barco a Singapur, su siguiente estación en el camino a Egipto. Las cosas transcurrían sin preocupaciones hasta que dos personas hicieron algún ruido. Suéltame. Oye. Suéltame, idiota. Cierra la boca, pequeño mocoso. Maldita sea. Déjame ir, te lo digo. Los cruzados buscaron el origen del ruido y encontraron a un marinero y un niño discutiendo. Oye, ¿qué es esto? Acordamos que no habría otros pasajeros. Se quejó Joseph, molesto por el alboroto. Lo siento mucho, señor. Tenemos un polizón. Se disculpó el marinero, abrazando fuertemente al niño. Este mocoso estaba escondido en los compartimentos inferiores. Déjame ir o te romperé las pelotas. Un polizón. Repitió el viejo Joestar, sin saber qué hacer con esta información. Simplemente lo entregaremos a la guardia costera. Decidió el marinero, alarmando al niño. ¿Eh? ¿La policía? No, por favor, solo voy a Singapur a ver a mi papá. Trabajaré para conseguir la multa. No sé eso, chico. ¿Es una buena idea? Bromeó el marinero, tirando de las mejillas y las orejas del niño. ¿Lo es? ¿Es una buena idea? No. No creo que lo sea. Cansado de las burlas del hombre, el niño le mordió el brazo, haciéndolo aullar de dolor y posteriormente usó la abertura para saltar de la cubierta. Vaya, este niño tiene agallas. Polnareff comentó sorprendido. ¿Agallas? No, esto es solo imprudencia, Polnareff. Eso es una tontería y un peligro. Marco expresó su preocupación. Como padre, esta acción le molestó. Jotaro parecía ser el que menos se preocupaba por el niño. PFT. Olvídalo. No habría saltado si no fuera un buen nadador. A pesar de ser el herido, el marinero era el que más se preocupaba por el niño. Ese idiota. Nunca lo logrará, estas aguas están infestadas de tiburones. No fue una coincidencia que los cruzados vieran la silueta de un tiburón nadando debajo del niño. Oye chico, vuelve. Joseph gritó con preocupación. Un tiburón. Hay un tiburón. El francés llamó al niño. El niño lo miró y vio la aleta de tiburón. ¿Eh? Y la aleta se acercaba cada vez más. Ah. Justo cuando el niño pensaba que todo había terminado, el tiburón hambriento fue lanzado al aire y perdió el conocimiento. Ora. Star Platinum gritó, apagando las luces del pez grande. Confundido por el pez peligroso que repentinamente se alejaba, el salvador devolvió al niño a la realidad y a la plena conciencia, quien no parecía tan contento. Dame un respiro, chico. Agarrando al niño por el pecho, el joven Joestar tenía la intención de regresar a cubierta como dos. Se sorprendió cuando ese cofre se sintió demasiado redondo. ¿Eh? ¿Tú, eres una niña? ¿Una niña malcriada? ¡Qué asco! ¿Cómo te atreves a sentirme así? Se quejó mientras se sonrojaba cuando se le cayó el sombrero, dejando al descubierto su largo cabello castaño. Yare Yare aturdido, ligeramente lejos de los dos, el tiburón de antes de repente se partió en dos y se revelaron sus tripas. César fue el primero en darse cuenta. Oye, mira el tiburón. Al verlo como dijo, los cruzados en el barco notaron que la bifurcación no era una causa natural. De hecho, fue obra de otro depredador marino. Jojótaro. ¡Cuidado! Exclamó el viejo Joestar, alarmado por otro peligro. Hay algo en el agua que intenta tenderte una emboscada. No es un tiburón pero es rápido. Jojótaro, rápido. Nada de regreso al barco. Gritaron los tepeli, muy preocupados. Permíteme encargarme de esto. Kakyoin convocó su stand, con la intención de echarle una mano al joven Joestar. Hierofante verde. Hierofante green sacó a Jojótaro y a la niña del agua, salvándolos de la criatura que estaba debajo. El stand lo hizo posible desenrollando y extendiendo así sus extremidades. Tan pronto como los dos fueron rescatados, la criatura desapareció. Se, se ha ido. Jojótaro observó, desconcertado por eso. Para Polnareff, la desaparición dejó una cosa clara. Ese fue definitivamente un stand. Un stand submarino, nunca había oído hablar de algo así antes, dijo Abdul. Un, ¿qué pasa con mi stand? Marco recordó casualmente a pesar de la atmósfera de Alhama. ¿Te has olvidado de mental overdrive? Si bien este stand era un stand terrestre por naturaleza, muy bien podría ser un stand submarino también, teniendo la capacidad de suministrar oxígeno a su maestro cuando está sumergido. Está bien, puede que me haya olvidado del tuyo. Admitió el egipcio. Pero no estés tan relajado, Marco. Aún siendo uno de los miembros más ingeniosos de los cruzados a pesar de su edad, al viejo Joestar se le ocurrió una idea cuando desvió su mirada hacia la chica mojada, que actualmente inhalaba y exhalaba pesadamente. Esta chica, tal vez ella, sin embargo, odiaba simplemente acusar. ¿Creen ustedes que ella podría ser la usuaria de stand? Preguntó el francés, cauteloso con ella. Tal vez saltó al agua sabiendo que Jojo intentaría salvarla. Noriaki teorizó. La niña escuchó su acusación y se ofendió. ¿Cuál es tu problema? Mirándome así, no sé qué está pasando ni quién eres, pero si quieres pelear, sacó un cuchillo de su bolsillo y lo sostuvo protectoramente frente a ella. Entonces tienes uno. Vamos, te enfrentaré uno a uno. Cada cruzado sudaba y encontraba patética esta amenaza. Se comunicaron con los demás a través de la telepatía stand. Apuesto a que se está haciendo la tonta. Arrojémosla de nuevo al mar. Espera, ¿y si ella no es la usuaria de stand? Si la arrojamos al mar, otro tiburón vendrá a comérsela. Entonces tenemos que engañarla para que cuente la verdad. Sé qué hacer. Abrol se aclaró la garganta y luego la miró fijamente con intención de intimidarla. ¿Cómo le va a Dios? Dios. ¿Quién diablos es ese? Espetó, levantando la ceja. No te hagas la tonta con nosotros, pequeña. Polnareff respondió bruscamente. Se le subió a la cabeza. ¿Qué acabaste de decir? No sé de qué estás hablando. ¿Quieres pelear o hablar? Mi cuchillo llora por la sangre de su víctima número 340. Faroleó, lo que provocó que el viejo Cepeli se riera disimuladamente. ¿De qué te ríes, idiota? La niña se puso a la defensiva ahora que la gente dejó de tomarla en serio. ¿Chupada? César se rió entre dientes, aunque todavía tenía sentido del humor. Caray, la juventud de hoy es grosera en todas partes, no creo que ella sea la usuaria de stand, no es que yo pueda saberlo. Él y los otros cruzados se estaban riendo, al menos hasta que otro hombre musculoso se acercó a ellos. ¿Ese es el que se coló a bordo de mi barco? Luego agarró firmemente a la niña por detrás con sus manos enguantadas. Capitán, habló el viejo Joestar, mirando su gorra. Mientras tanto, el joven Joestar encendió un cigarrillo. Soy muy estricta cuando se trata de polizones. Aunque seas una niña, tengo que convertirte en un ejemplo. Si no lo hago, habrá más y más niños subiéndose a utadillas a mi barco. ¡Ay! Déjame ir. Cuando su cuchillo cayó al suelo, el hombre estaba a punto de llevársela. Te encerraré en el sótano hasta que lleguemos al puerto. Capitán, me gustaría preguntarle, ¿no hay errores en las verificaciones de antecedentes de los marineros, correcto? Preguntó José. Por supuesto que no. Todos ellos han estado trabajando en el barco durante 10 años. No sé por qué insistes tanto en ello. Lo siguiente que hizo el hombre fue quitarle el cigarrillo de la boca a Jotaro. Disculpe. Siguieron momentos de silencio mientras estos dos se miraban fijamente. Por favor, abstente de fumar en cubierta. ¿Qué ibas a hacer con las cenizas y la colilla? ¿Arrojarlas al hermoso océano? Eres un invitado en mi barco, debes seguir mis reglas, joven. Lo apagó en el botón dorado del sombrero del joven Joestar, quien no se movió ni un ápice. Sin embargo, los ojos de Jotaro indicaron su irritación. Los demás cruzados prefirieron no decir nada. ¿Lo entiendes? Advirtió el hombre antes de darse la vuelta y alejarse. Jotaro esperó unos segundos antes de expresar su frustración. Espera. Si lo hubieras dicho antes, lo habría apagado yo mismo. ¿Quién diablos te crees que eres, bastardo? Oye, Jotaro. Tú eres el culpable aquí. El viejo Joestar ceremonió a su nieto. No seas grosero con el capitán. Sé que fue de mala educación, admitió el joven Joestar. Pero me acabo de dar cuenta de que este hombre no es el capitán en absoluto. Es el usuario del stand. ¿Qué hará? Los cruzados exclamaron juntos sorprendidos. ¿Un puesto? Repitió el hombre, pareciendo confundido. ¿De qué diablos estás hablando? Espera un segundo, Jotaro. Puedo entender que estés agitado por un usuario enemigo de stand, pero, por el amor de Dios, no puedes simplemente acusar a alguien sin pruebas. El Cepeli pidió buenos morales, haciendo gestos con las palmas. He descubierto una manera de distinguir entre los usuarios de stand y la gente normal. Afirmó el joven Joestar, hablando con calma como si supiera perfectamente lo que decía. Cuando los usuarios de stand inhalan el humo de un cigarrillo, los vasos sanguíneos de la nariz se verán a través de la piel. En realidad. Todos menos César y la niña se tocaron la nariz. ¿Estás bromeando, verdad, Jotaro? Polnareff pensó que no sentía nada. Sí, eso fue un engaño. Confirmó Jotaro, entrecerrando los ojos para concluir. Pero parece que he encontrado al idiota. Al darse cuenta del error que cometió, los ojos del falso capitán se abrieron y se quedó boquiabierto. El falso capitán estaba acorralado, ahora que su disfraz había quedado obsoleto. Con calma se quitó la gorra, sus ojos se movieron mientras lo hacía, descartando aún más su disfraz. Jotaro, ¿cómo supiste que era él? José preguntó. No lo hice. Dijo el joven Joestar. Por eso utilicé este método para probarlo. Falló. No está mal, el usuario enemigo de Stan se rió irónicamente, admitiendo su crimen. Eres inteligente, así es. No soy el verdadero capitán Tenille. Me deshice de él y lo dejé descansando en el fondo del océano. Entonces te dejaré, Jotaro señaló al impostor con su manera fría, descansando en el fondo de las profundidades del infierno. De repente, el brazo del falso Capta Insestán agarró la pierna de la niña. ¡Kiaaaaaa! ¡Maldita sea! Los otros cruzados gritaron al unísono. Dark Blue Moon finalmente se reveló. Un estando humanoide parecido a un pez azul con cuatro ojos rojos y muchos otros puntos rojos. No esperaba que fueran seis, así que intenté esconderme y cuidar de ustedes uno por uno. Sin embargo, la situación actual me obliga a enfrentarlos a todos al mismo tiempo. Habló el falso Capitán. Para igualar el terreno de juego, la tomaré como rehén. Saltaré al océano con ella a cuestas. Tendrás que saltar detrás de mí para salvarla. Mi stand se adapta al agua. Así que incluso uno contra seis no es nada para mí. ¿Tomarías a un niño como rehén para amenazarme? ¿De verdad crees que eso me va a intimidar? Dijo el joven Joestar, mirando ferozmente al impostor. Vaya, eso es triste. Comentó Marco, poco divertido por la acción del hombre. HMPH. De todos modos, seré yo quien te derrote aquí. Esa es mi predicción. Proclamó el hombre. Escuché que tu Star Platinum es increíblemente rápido. Pero la velocidad de Dark Blue Moon en el agua no tiene comparación. ¿Por qué no ves quién es el más rápido? Mi stand nada más rápido que cualquier pez en el mundo. HMPH. Ven, sígueme. Si deseas una muerte rápida y acuosa. Saltó directamente al agua junto con su stand, llevándose a la pobre niña con él, que no podía moverse por una razón que no podía entender. Jotaro no hizo lo mismo. Manifestó Star Platinum, rápidamente golpeando al pez stand en la cara y recuperando a la niña. Te tú atacaste más rápido de lo que yo podía aterrizar en el agua. Señaló, desconcertado por la velocidad de Star Platinum. El único que tendrá una muerte rápida y acuosa eres tú. Dijo tranquilamente el joven Joestar antes de centrar su atención en otra persona. Hola Abdul, ¿por qué no dices algo? ¿Tratando de predecir el futuro frente a un adivino? Dijo el egipcio con expresión neutral, dirigiéndose al falso capitán. ¿No es eso bastante tonto? Jeje. El francés se rió, disfrutando de una sonrisa. El falso capitán se alejaba nadando. Pasaron unos segundos pero la niña todavía no estaba a bordo. ¿Qué te pasa, Jotaro? ¿Por qué no levantas a la chica? Quería hacerlo, pero Jotaro no podía mover el brazo. Ese bastardo, aún está atacando. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Inclinados sobre la barandilla, los cruzados vieron lo que estaba mal. Un enjambre de percebes cubrió los brazos de Star Platinum. Él todavía quiere pelear. Estas cosas se me pegaron cuando lo golpeé. También se están multiplicando y absorbiendo mi fuerza. Explicó el joven Joestar, su cuerpo visiblemente tenso debido a la lucha contra los percebes. Está tratando de arrastrarme al océano. Jotaro finalmente perdió la lucha por la fuerza debido a que los parásitos la chupaban constantemente. Cayó al agua, solo. Hieropan Green logró atrapar a la niña. Jojo. Jotaro. ¿Qué debemos hacer? Preguntó el viejo Cepeli. Para ser sincero, no lo sé. Pero iré a salvarlo. Declaró precipitadamente el pelirrojo, enviando su stand verde sin dudarlo. En el momento en que su mano rompió la superficie del mar, tuvo que retraerla. Hieropan Green trajo algunos objetos, pegados en su aspecto stand. ¡Ah! El chico cereza soltó de dolor. Su propia mano sangró. Estas son escamas. Las escamas del stand, y son muy afiladas. Hay toneladas de escamas en el agua. Polnareff observó, reconociendo el peligro. No estaba fanfarroneando cuando dijo que podía enfrentarnos a todos a la vez. Abrol reconoció haber subestimado al enemigo. Es como arenas movedizas. Si alguno de nosotros salta, nos matarán. Habló el viejo Joestar, 100% seguro del resultado. Y precisamente por eso, estaba aún más preocupado por su nieto. Tengo una idea. Anunciaron valientemente los Zeppeli. Esto es lo que voy a hacer. Saltaré al otro lado del barco y nadaré hasta Jotaro. A partir de ahí puedo evitar la balanza. Con su stand, Marco tendría las mejores oportunidades. Sus aliados lo reconocieron. Ten cuidado, ¿de acuerdo? No te preocupes, lo haré. Tranquilizó el Zeppeli, dando el salto. Salpicando agua clara, Marco aterrizó dentro del agua. Debido a la naturaleza de mental overdrive, era el mejor nadador entre los cruzados. El maestro Amón podía nadar tan rápido como un nadador olímpico, habiendo ganado innumerables competiciones y premios en la escuela. De esa manera, no tardó mucho en llegar a las cercanías de su sobrino y el enemigo. Tío. Dijo el joven Joestar sorprendido. Su stand estaba cubierto de incluso más percebes que antes. Estoy aquí para encargarme de este desastre. Los Zeppeli hablaron. Apártate por ahora, mental overdrive se encuentra ahora en su entorno más fuerte. El impostor miró con interés el stand azul. ¿Otro stand submarino, eh? Averigüemos quién tiene el mejor stand. Con confianza, el hombre de audio envió corrientes submarinas llenas de percebes parásitos y escamas afiladas hacia Marco y mental overdrive. El stand azul flotó protectoramente frente a su maestro e hizo algunos movimientos con las manos, como si agarrara el océano mismo. Solo usando estos pocos movimientos, el Zeppeli desvió las corrientes letales hacia su enemigo. Al ser golpeado por sus propias armas, el falso capitán gritó de dolor. Había intentado redirigir las corrientes nuevamente con Dark Blue Moon pero falló. Eso nunca sucedió antes. ¡Waack! La sangre brotaba de docenas de cortes, los percebes chupaban energía de lugares que no estaban cortados, las cosas parecían sombrías para el impostor. Estaba muriendo. Si te preguntas por qué estás perdiendo contra mí después de un solo movimiento, déjame explicarte. Mi mental overdrive tiene el poder de controlar líquidos. Esto también significa tomar el control de líquidos, sin importar el volumen. Informó Marco, haciendo que el falso capitán abriera los ojos al máximo, con total incredulidad. A juzgar por tu reacción, sabes lo que esto significa. Pelear conmigo dentro del océano significa luchar contra el océano mismo. Mierda. Jotaro reaccionó ante la revelación, boquiabierto de absoluto asombro. Mi tío es Neptuno y Poseidón. En lo que respecta al combate puro, Marco Zeppeli era como un dios dentro del océano. Tenía control sobre algo que cubría el 70,7% del planeta. Al menos dentro del agua, eso significaba un ataque perfecto, una defensa perfecta y un control perfecto. Debido a la inmensa diferencia de posibilidades, el impostor bien podría haberse rendido por completo antes de su muerte acuosa. Se lo prometió al joven Joestar, pero al final resultó ser el destinatario. Sin Dark Blumon, los parásitos de Jotaro y las escamas afiladas en el agua también desaparecieron, permitiéndole sumergirse. Su tío lo siguió con un breve retraso. Los cruzados se alegraron de verlo sano y salvo. Jotaro. Jojo. Marco. César y José extendieron sus manos a sus parientes más jóvenes respectivamente, levantándolos. Gracias tío. Agradeció el joven Joestar, mostrando gratitud y asombro. Es genial lo estúpidamente poderoso que puedes ser. Jeje. El cepeli se rió, frotándose la nuca. Trato de ser tranquilo al frente, su voz fue interrumpida por fuertes y numerosas explosiones. Viniendo de su propio barco. Maldita sea. El capitán, colocó explosivos en el barco de antemano. Gritó el viejo Joestar, indignado porque el impostor ponía en peligro a marineros no relacionados. Ese bastardo, gruñó furiosamente el francés. Todos, súbanse a una balsa salvavidas. Instruyó un marinero. Su trabajo era velar por la seguridad de los pasajeros. Y envía una baliza de socorro. Cuando el barco se hundió, los cruzados y la niña subieron a una balsa salvavidas y quedaron a la deriva en el mar durante algún tiempo. Pasó más de medio día, pero nadie consiguió dormir bien. Falta de agua dulce, aire salado, o las fuertes por la noche y sol abrasador al mediodía. Los cruzados y los marineros realmente necesitaban agua, dormir y ducharse. La muchacha que viajaba con los cruzados bebió agua de una botella que le había dado José. Realmente no entiendo qué está pasando aquí, pero ¿quiénes son ustedes? Viajeros como tú. Respondió Marco. Aunque niña, si le preguntas a los demás quiénes son, primero debes presentarte. No tenía ganas de decir su nombre. No, no les diré mi nombre. No confío lo suficiente en ustedes. Confianza. Viene con el tiempo. Los Cepeli querían ser amables, pero si la chica no confiaba lo suficiente en ellos, simplemente podía intentarlo de nuevo más tarde. De repente, escupió el agua como una fuente. Oye. Esa agua es valiosa. No la escupas así. Lo regañó el viejo Joestar. NN no. Tartamudeó la niña, sus ojos parpadeando y moviéndose salvajemente. Eh todos todos, él le lo miren. Dado que señaló algo detrás de los cruzados, estos se dieron la vuelta para ver a qué se refería. Parecía ser una embarcación grande, de color gris oscuro y de color metálico, con mucha maquinaria pesada y metálica. Ese barco arrojó una sombra sobre su balsa. Un barco. Señaló Kakyoin, con los ojos muy abiertos. Ni siquiera nos dimos cuenta, y ya está así de cerca. Estamos salvos. Polnareff aplaudió. La escalera incluso está bajada. Estamos de suerte. ¿Lo eran realmente? Jotaro entrecerró los ojos con desconfianza. Sintió que algo andaba mal. ¿Por qué entrecierras así los ojos? Preguntó el viejo Cepeli con curiosidad. ¿Estás tratando de descubrir la posibilidad de que usuarios de stand enemigos estén en el barco? No. Estoy tratando de descubrir por qué no había gente cerca cuando bajaron la escalera. Respondió el joven Joestar. César pensó en eso por un segundo. Jotaro era un pensador agudo como Joseph, podía dar fe. Pero el joven Joestar sospechaba mucho más de las cosas. Un buen o mal desarrollo generacional. Está aquí para salvarnos. ¿De qué estás hablando? Llamó el francés. ¿No hay gente a bordo? Montaré en este barco incluso si todos a bordo son usuarios de stand. Quizás un mejor desarrollo generacional. Es mejor ser demasiado desconfiado que ingenuo como Polnareff. Los marineros del viejo barco fueron los primeros en abordar el nuevo barco, los cruzados los siguieron después. En cubierta, miraron a su alrededor y entraron en la cabina. Incluso la cabaña resultó estar desprovista de almas aparte de las suyas. ¿Qué, no hemos podido encontrar ningún capitán ni marineros? Declaró el viejo Joestar, preguntándose cómo esta nave operaba así. No hay nadie en cubierta. Pero de alguna manera, todos los sistemas funcionan normalmente. Noriaki tuvo una sensación extraña. ¿Tal vez todos están cagando? Supuso el francés, tratando de mantenerse alejado de lo paranormal por ahora. Je, eres gracioso, Polnareff. Los cepelis se rieron divertidos. Solías decir tonterías como esa el año pasado también. Ni siquiera Dios puede cambiarte, ¿eh? Con lo mucho que habían revisado hasta ese momento, realmente no había señales de nadie en el barco. Pero los cruzados no habían revisado todas las habitaciones. Sin embargo, la chica que viajaba con ellos era más exploratoria. Todos, aquí, miren esta habitación. ¿La siguieron hasta la habitación que encontró? Había una jaula con un mono dentro. Un mono marrón más grande. Un orangután para ser específico, lo cual señaló la pelirroja. Si hay un animal a bordo, alguien debe estar alimentándolo. Razonó Joseph, rascándose la barba. Intentemos encontrarlos. Acordado. Cuando intentaron salir por la puerta y dejar al mono en paz, el gancho de una grúa se estrelló contra la parte posterior de la cabeza de un marinero desprevenido, atravesándola y levantando el cadáver. Completamente de la nada, sin previo aviso. Guaaaaa. Actuando rápidamente, el joven joestar cubrió los ojos de la niña. La visión de la boca del pobre hombre completamente desgarrada por detrás, con los dientes volando por todas partes, podría haberla traumatizado. No es realmente una buena manera de darle la bienvenida a una niña a un barco, ¿verdad? Al presenciar esta espantosa muerte, los cruzados se pusieron en alerta. Los marineros supervivientes, sin embargo, tenían nervios más sensactos. Nadie lo tocó. Nadie tocó el controlador, pero el gancho se movió. El gancho lo mató solo. ¿Qué está pasando aquí? Los cruzados utilizaron la telepatía stand para comunicarse. Cuidado, puede que haya usuarios de stand aquí, no, aquí hay usuarios de stand. Pero no vi nada. Usaré mi stand para buscarlo. Ven, hierofante verde. Hierofante green aplanó su propio cuerpo y se movió a través de un pequeño espacio. El chico cereza no se olvidó de posar. No tengo idea de lo que está pasando aquí, murmuró nerviosamente la chica, medio escondida detrás del marco de una puerta. Pero estoy bastante seguro de que está sucediendo gracias a ustedes, bichos raros. De nuevo, confía. Si la gente normal presencia fenómenos invisibles causados por stands, no pueden confiar en los usuarios de stands. Hay que generar confianza. ¿Cómo, digamos, a través de protección? Chica, somos tus amigos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, te protegeremos. Marco prometió gentilmente, haciendo que la niña sintiera una calidez paternal. Se arrodilló a su lado y colocó su dedo índice frente a su cara. Muy bien, sepáremonos todos. Ordenó el viejo Joestar, actuando como líder del grupo. Busquemos al enemigo antes del anochecer. Con eso, todos los cruzados buscaron al usuario de stand enemigo por su cuenta. Horas más tarde, después de que el sol de la tarde pintara el cielo de dorado, los cruzados se reunieron nuevamente en un lugar. No habían encontrado pistas sobre el usuario de stand. No entiendo, Nieropan Green revisó todo, pero no pudo encontrar nada fuera de lo común. Informó Kakyoin, sosteniendo su barbilla mientras pensaba. Dentro de todas las tuberías, guerrietas, cada centímetro del barco y aún así, nada, kiaaa. Ese grito pertenecía a la niña y parecía extremadamente asustada. Ah, la chica debe estar en peligro. Dijo el egipcio con voz preocupada. Debemos ayudarla. Cierto, prometí protegerla. Añadió el cepeli. Es, Jotaro pasó corriendo rápidamente a su lado e interrumpió su frase. Él creía que ella gritó por culpa del usuario de stand. Así, el joven Joestar anotó dos goles. Salvando a la niña y derrotando al usuario stand enemigo. Dejando todo a un lado, siguió la fuente del sonido. Gracias a las distintas paredes metálicas del barco, el ecologío. Encontrar los cadáveres ensangrentados de los otros marineros en su camino solo añadió más razones para darle una paliza o matar al enemigo. Unas cuantas esquinas y puertas más tarde, Jotaro llegó al lugar de la niña. Sus ojos se abrieron brevemente con incredulidad cuando vio al mono de antes actuando de manera espeluznante dentro de la ducha donde estaba la niña parada, desnuda y mojada. Aunque los ojos del joven Joestar rápidamente se entrecerraron nuevamente con disgusto. ¡Ey! El mono se dio vuelta. Jotaro expresó su disgusto cerrando un candado de metal en la cabeza del mono. ¿Este es tu candado, no? ¡Jojo! exclamó ella, agradecida por su presencia. Recuperándose del golpe, el orangután agarró al joven Joestar por el cuello. ¿No eres un mono normal, no? ¿Eres el usuario de stand? Cuestionó Jotaro, imperturbable por la violencia del mono. Enfurecido por haber sido golpeado y herido, el orangután intentó darle una patada. Como criatura, era físicamente más fuerte que el humano. Pero hablando de fuerza física, Star Platinum era mucho, mucho más fuerte. El stand bloqueó fácilmente la patada que habría roto los huesos de su maestro. Pero el mono no pensó en darse por vencido. Tenía muchos otros trucos para mostrar. Un ventilador de techo de metal se rompió al azar y salió volando hacia el joven Joestar. Dio en el blanco y le provocó un profundo corte en el hombro. ¡Jojo! ¿Este bastardo, realmente rompió el ventilador? Jotaro murmuró irritado, guardando silencio sobre el dolor. Así que este orangután realmente es el usuario del stand, pero ¿dónde está el stand? ¿Por qué no puedo ver su stand? Por alguna razón, no había ninguna figura humanoide ni ningún otro objeto antinatural cerca del orangután. Mientras se preguntaba sobre eso, el joven Joestar intentó sacarse el abanico de su hombro. Inesperadamente, las aspas del ventilador se alejaron de su mano. ¿Eh? Jotaro observó con inquietud. Las aspas del ventilador se mueven solas. Al final, el abanico se quitó de su hombro. Pero al salir, una aspa de ventiladora bofeteó al joven Joestar. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, qué diablos está pasando? Jotaro gritó incrédulo y fue golpeado hacia atrás. Ese todavía no era el final. Sin ninguna explicación, un espejo se rompió y sus fragmentos volaron hacia él. ¡Ukiah! Todo esto era demasiado extraño para el joven Joestar. Nuevamente, esta vez el vidrio se rompió sin señales del stand. Estrella platino. Esas afiladas piezas de espejo eran peligrosas, Jotaro no tuvo más remedio que convocar su stand para defenderse. El stand morado atrapó fácilmente todos los fragmentos entre sus dedos, todos uno por uno. Ahora. Teniendo ahora el control de las partes afiladas, era hora de vengarse. El voluminoso stand se preparó para golpear al mono, pero luego sucedió algo inesperado. El orangután atravesó una pared, burlándose del joven Joestar en lenguaje de mono. Con esto, la amenaza desapareció por ahora, pero no para siempre. Oye. Tú también viste lo que pasó, ¿verdad? Acércate a mí, las cosas no pintan bien. Jotaro le ordenó a la chica asustada y confundida. ¿Qué demonios? Ese mono acaba de atravesar esa pared. Desapareció a través de esa pared como si nada. Tiene que ser el usuario de stand, estoy seguro. Cuando hice contacto con él antes, pude sentir la presencia de un stand. Pero podría estar escondido. Si no, ¿por qué no puedo verlo? Pensó el joven Joestar, tratando de darle sentido a las circunstancias. O tal vez, ya lo estoy viendo. Por encima de él, en cubierta, los otros cruzados se hundieron lentamente en el suelo como arenas movedizas, sin previo aviso. ¿Qué está pasando? César gritó con incredulidad, este ataque ocurrió demasiado rápido para él. Esto es, el barco, dijo Joseph, apretando los dientes. Es posible que el cabrero en sí esté, un ataque stand. Noriaki terminó por el anciano. Todo el barco tiene que ser un stand. Piénsalo. Así es como ese mono pudo matar a ese marinero antes. Movió el anzuelo solo con su mente. ¿Pero cómo es eso posible? La chica, Cepel y San y los marineros pueden verlo. Polnareff recordó. Puede ser difícil de creer, pero este tipo de energía es inconfundible. Debe ser un stand. Abadol pensó, siendo esa su única explicación. Mi stand ha sido restringido, no puedo enviárselo a Jotaro para que lo ayude. ¿Qué pasa con el tuyo? El pelirrojo negó con la cabeza. No, mi stand también ha sido restringido. Supongo que eso es cierto para todos nosotros. Supuso. ¿Eh? No, no para mí. Marco habló. Aún no ha restringido mi stand. De hecho, es más probable que pueda frenar el stand enemigo ahora. Cuidado para elaborar. Preguntó el egipcio, hablando por todos los presentes. Semejante afirmación necesitaba sustancia que la respaldara. Mental Overdrive puede controlar líquidos. Esto incluye tomar el control de líquidos, sin importar la naturaleza del líquido. Mientras sea líquido, todo funciona. Explicó el Cepeli. Si esta nave realmente es el stand enemigo, entonces puedo tomar el control de ella. Porque a partir de ahora, tiene propiedades líquidas. Oh. Los cruzados reaccionaron con asombro ante la explicación. Mierda, ese es un poder de nivel tramposo. ¿Nivel de trampa? Marco repitió con una risita, sonriendo tímidamente. Bueno, supongo que es cierto. Porque mientras hablo, he tomado el control de la nave. Posteriormente, el grupo de cinco fue liberado del piso de metal, recuperó el control sobre sus stands y pudo caminar nuevamente sin ser tragado. Creo que deberíamos ayudar a Jotaro ahora. Dijo el viejo Joestar, insinuando su orden. Sí, hemos perdido suficiente tiempo. De vuelta con Jotaro, actualmente estaba cautivo por el orangután. Sus brazos y piernas estaban sujetos con barras de metal, lo mismo para Star Platinum. Marco no sabía que el joven Joestar estaba inmovilizado de esa manera, por lo que no podría haberlo liberado, a pesar de que poseía el stand enemigo. Al darse cuenta de que los cruzados se liberaron por sí solos, lo que significa que algo interfirió con su habilidad stand dentro de su dominio, al mono no le gustó eso, lo odió. Saltando furioso, el orangután deseaba desahogar su ira. Y había una persona allí para aliviar su ira. La chica que viajaba con los cruzados, el mono podría utilizarla para satisfacer su lujuria. Cuando el esperuznante orangután se acercó a ella, ella gritó temiendo por su vida. Y ya... Con el mono enfocado en la niña, Jotaro tuvo una oportunidad, una oportunidad. Entendió perfectamente lo tonto que era exclamar nombres de ataque cuando atacaba por detrás. El joven Joestar contuvo la voz, a pesar de que antes había querido usar este nuevo ataque contra el falso capitán Tenille. Su tío robó la presa. Dedo de estrella. Enfocando la energía del stand en las yemas de dos dedos de Star Platinum, solo estos dos dedos se extendieron considerablemente, apuntando a la parte posterior de la cabeza del orangután. A pesar de que su stand había sido tomado, el mono notó el ataque del stand por detrás. Aunque no tenía nada con qué defenderse. Cuando Marco tomó el control del stand del orangután, lo manipuló explícitamente para que todo permaneciera en su lugar. De esa forma, el mono perdería una cantidad considerable de energía en el barco. Y eso fue correcto. Tan pronto como el orangután descubrió que ya no podía atravesar paredes ni separar objetos para defenderse, se vio obligado a enfrentarse a Starfinger. Yaaaaaaaj. En ese momento, todos los aliados de Jotaro llegaron a su ubicación. Jojo. Jotaro. Los Cepeli liberaron inmediatamente al joven Joestar de sus ataduras. Así que ese mono fue el usuario de stand todo el tiempo, ¿eh? Ah. El orangután rugió de miedo, mostrando su barriga en señal de rendición. Jotaro no aceptó la capitulación, sin perdonar al mono. Dicen que los animales asustados muestran sus barrigas en señal de rendición. Has hecho mucho más daño que cualquier animal normal y, sin embargo, me estás pidiendo que te deje ir. El joven Joestar le gruñó en voz baja al orangután, entrecerrando los ojos con desprecio. El mono le habría hecho cosas horribles a la niña si no fuera por Starfinger. Este animal merecía la muerte. ¡Diablos, no! ¡Hora hora 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 hora! Star Platinum gritó, acabando para siempre con el usuario no humano de stand. Debido a la muerte del usuario de stand, Fuerza abandonó el mundo de los vivos muy poco después, perdiendo su efecto. El stand estuvo activo antes, tomando la forma de un barco de carga. Cuando la capacidad se desactivó, el barco se vino abajo, dejando a los pasajeros supervivientes solo con la balsa salvavidas en la que llegaron. Increíble. El barco no se parece en nada antes, comentó la chica. ¿Ese pequeño y viejo barco es el mismo en el que estábamos hace un momento? Es casi tan pequeño como esta balsa. Tuvieron que montar en esta pequeña balsa hasta llegar a Singapur.